de la Comisión de Postulación Continuamos y preocupación existe dentro del Colegio de Abogados porque no se ha establecido una fecha para la integración de la Comisión de Postulación que tendrá la responsabilidad de elegir al jefe o jefa del Ministerio Público para el próximo periodo. Alberto Cardona con los detalles a esta hora te escuchamos. Gracias Diana, muy buenas tardes. Hace pocos instantes representantes del Colegio de Abogados brindaron una conferencia de prensa sobre la preocupación que existe por la participación de nuevos representantes para el cargo de Fiscal General. Asimismo, sobre la fecha estipulada sobre el cargo que tendría que estar dejando la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Nosotros le hacemos el llamado al Congreso de la República a que envíe también la petición ante la Corte de Constitucionalidad haciendo la consulta correspondiente y poder definir de una vez por todas cuál es la fecha exacta en que debe de tomar, debe de entregar el cargo y tomar posición el nuevo Fiscal General de la República de Guatemala. En ese, en ese orden de ideas y lo que hemos venido a manifestar el día de hoy, esa misma preocupación de que no puede irse generando esa crisis política o jurídica debido a que el Congreso de la República hasta el día de hoy pues no ha puesto en agenda estos temas que son sumamente importantes para la vida jurídica política del país. Los representantes del Colegio de Abogados indicaron a los medios de comunicación que la próxima semana también estarán realizando una nueva conferencia de prensa donde estarán dando mayor información sobre este aspecto que viene a perjudicar la justicia en Guatemala. Por una Guatemala en Paz en Cámara Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Organizaciones civiles y la CICIC pidieron abrir el proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pese a que la ley electoral y de partidos políticos señala que esta selección debe ser secreta. Le apuestan por ir contra corriente. Sociedad Civil y CICIC solicitaron abrir el proceso de selección de candidatos a magistrados para el Tribunal Electoral, contraviniendo una disposición específica en la ley electoral. La norma electoral es superior a la ley de comisiones de postulación y los activistas temen que el secretismo impere en la elección de los próximos magistrados. Es viable técnicamente hablando, aplicar algunos de los mecanismos y procedimientos, así como principios rectores de la ley de comisiones de postulación en la postulación y elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Iván Velázquez pidió que la comisión de postulación, una vez conformada, pueda adaptarse a los requisitos de publicidad. Si existe la voluntad de ajustarse a los principios fundantes del Estado de Derecho, la única directriz es la que garantice efectivamente la transparencia. Algunos abogados constitucionalistas opinaron que la comisión puede tomar la decisión de abrir el proceso sin contradecir la ley electoral. Si es factible por un acuerdo de la comisión de postulación y no necesariamente por unanimidad, porque conformidad con la ley deben ser con mayoría, con una mayoría calificada de sus miembros. Otro camino son las modificaciones a la ley electoral, pero esta se encuentra en análisis por la Corte de Constitucionalidad, por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noe Medina. Y pasando a otros temas, cada vez más guatemaltecos caen en la tentación de los bajos precios que el Black Friday ofrece a través de Internet. La mayoría aprovecha comprar aparatos electrónicos y ropa. Sin embargo, otros aún se resisten a este tipo de compras. La celebración del consumismo en su máxima expresión llega este 22 de noviembre a través del Black Friday o Viernes Negro, lo cual, lejos de significar luto o duelo, se convierte en sinónimo de mercadería con los más grandes descuentos del año en Estados Unidos. Estos precios bajos se pueden adquirir también a través de las páginas de Internet, lo que los hace aún más accesibles no sólo para los estadounidenses, sino también para los guatemaltecos. Todos los precios en páginas como Amazon o eBay o otras tienen bastantes descuentos. Entonces, cada compra que ellos realizan se están ahorrando bastante. Nuestra recepción de paquetería se incrementa fuertemente a casi más del 75 por ciento por el tema de esa compra de esa semana. Es muy importante. Hay ofertas toda la semana. El año pasado tuve la oportunidad de ver a un cliente comprando en tiendas casi 30 mil paquetechales. De acuerdo con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, los guatemaltecos tienen la expectativa de recibir más ingresos en corto tiempo, es decir, el pago del aguinaldo, lo cual incita a la población a gastar más. Se causa ansiedad en las personas el comprar las ofertas que hay y quizás no es algo que se necesite propiamente, pero se quiere comprar, ¿verdad? Entonces las personas compran no por necesidad, sino por gusto. Aunque algunos guatemaltecos aprovechan esta oportunidad para comprar artículos ofertados, otros consideran que estas costumbres no pertenecen a nuestra cultura. Por lo menos yo videojuegos, videojuegos son los que más compro. Pues se está haciendo, pero yo creo que no son tradiciones nuestras. Son positivos porque muchas personas aprovechan para comprar regalos. Son cuestiones de otras culturas que a nosotros poco a poco nos ha ido, es esta la globalización a la que estamos todos expuestos, ¿verdad? Entonces no es nada malo. Yo creo que es más publicidad lo que hacen solo para incrementar ventas. El viernes negro o Black Friday inició como una forma de lograr que las empresas pasaran de números rojos, que representan las pérdidas a números negros, es decir, ganancias y números positivos. Sin embargo, en Guatemala esta práctica ha adquirido auge como una forma de activar y motivar el consumo. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Luis Acché. Y cuando está por terminar la presente cosecha de café, el sector empresarial está optimista y cree que ha pasado lo peor de la plaga de roya que afectó plantaciones de este gran. Este año la roya ha presentado dificultades para los productores de café, ya que en su punto máximo en la cosecha 2012-2013, 70% del parque cafetalero tenía roya y se estima que el 40% de las plantaciones aún padecen de esta plaga. Sin embargo, el presidente de Ana Café, Nils Leporovsky, sostiene que los cafetaleros guatemaltecos comienzan a entender la enfermedad y la forma de reducirla. El caficultor sí está consciente de que la enfermedad de la roya se tiene que fumigar preventivamente y que es una enfermedad que se puede controlar. Explicó por qué es necesario terminar de aprobar el fideicomiso o el apoyo financiero para los productores del sector cafetalero, el cual cuenta con un fondo de 100 millones de dólares a una tasa de interés del 2% para pequeños y medianos caficultores y del 3% para grandes cafetaleros, lo cual permitirá renovar plantaciones en todo el país. Ya con eso que los productores comiencen a gestionar sus préstamos, que Ana Café está en toda la, con toda la, de ayudarlos para gestionarlos y pueden venir aquí a las oficinas centrales o a las regionales para que los ayuden a gestionar sus préstamos y para tener recursos para fumigar las plantaciones y para renovar el parque cafetero para poder trabajar, fertilizar y hacer todos los trabajos que la plantación de café requiere. El dirigente empresarial especificó que es necesaria la asistencia técnica para los caficultores, que les permita combatir temas como la arroya y también la promoción del café guatemalteco a nivel internacional. Lo que buscamos es que los cafés de Guatemala, que ya en la actualidad son muy bien cotizados y muy bien buscados por los importadores internacionales, los sigan buscando más, y más en estos momentos de precios bajos. Por una Guatemala en paz, Juan Fernando Durán y Rafael Ovalle. Pasando a otros temas, una lucha de poder entre grupos de empresas del transporte urbano está siendo investigada por la policía. Estos grupos se enfrentan mediante bandas para cometer extorsiones entre trabajadores de los mismos buses. La sección antimara de la PNC confirma que la mayoría de extorsiones en los últimos días son registradas por los mismos empresarios. En los últimos días, pilotos y ayudantes de buses han afirmado que han sido objeto de un incremento de extorsiones de parte de pandillas que les exigen grandes cantidades de dinero para estos meses de fin de año. Las fuerzas del orden han realizado una evaluación del por qué el aumento de las extorsiones. Las causas, según la línea de investigación interna del Ministerio de Gobernación, da cuenta que las extorsiones se realizan por medio de llamadas telefónicas y son realizadas por los mismos empleados y dueños de buses. En el tema de pilotos, no todos los problemas de paros de buses o de problemas entre pilotos o violencia que se viva entre pilotos y ayudantes es un tema de extorsión. Hay rivalidad entre pilotos y ayudantes, hay rivalidad entre pilotos y otros pilotos de otros sectores, también hay rivalidad entre pilotos y ayudantes contra sus propios contratantes, contra los propios dueños de los autobuses. Dentro de la investigación de la policía también destaca que son cinco las rutas donde se está realizando esta investigación, ya que los mismos trabajadores están apoderando de las extorsiones, acusando a pandilleros. La forma de exigir la extorsión es también por medio de celulares. Por una Guatemala en Paz, en Cámara Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en este momento, ¿qué le parece si conocemos cuál será el comportamiento del estado del tiempo para las próximas horas? Preste atención. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos televidentes. Hoy martes tenemos un ambiente bastante cálido en todo el territorio nacional, se esperan nubes dispersas y en los próximos días tendremos el acercamiento de un frente frío que en este momento se desplaza por el Golfo de México, podría llegar hasta la península de Yucar del Norte, hacia la meseta central. Las condiciones del clima para esta tarde es de cielos con muy pocas nubes para la ciudad de Guatemala y toda la costa sur, franja transversal del norte, así como para los departamentos situados en el oriente, mientras que para Petén y el departamento de Izabal, el INSIG 1 pronostica lluvias bastante moderadas. Las temperaturas máximas y mínimas durante la noche, una temperatura realmente fresca para Quetzaltenango y Totón y Capán con 6 grados centígrados, San Marcos con 9, Zacatepec y Xichimaltenango podrían bajar a los 12 grados, Sololá a los 10, la ciudad de Guatemala a los 14 y este mediodía temperatura entre los 24 y 27 grados centígrados. Vamos hasta los departamentos situados en toda la costa sur, la máxima entre los 33 y 34 grados para Retaluleo, Xuchitepec, Escuintla y Santa Rosa, Jalapa con 19 grados durante la noche, 28 podría ser la temperatura máxima de 34 en Chiquimula y Esacapa, la costa de Jutiapa con una máxima de 34, Petén de 33, alta y baja verapaz entre los 25 y los 26 grados centígrados y el departamento de Izabal con 31. Veamos el pronóstico del clima para los siguientes tres días, esto en la ciudad de Guatemala, del día miércoles al día viernes y a los parcialmente nublados, podríamos tener llovizna o lluvias hacia el día viernes durante la tarde o parte de la noche debido al paso de este frente frío, las temperaturas estimadas al mediodía de 24 grados centígrados, esta tarde tenemos rayos de sol hasta las 17 horas con 30 minutos, esto es todo en el informe del clima, nos vemos en la segunda emisión del noticiero Guatevisión a las 18 horas, hasta entonces. Gracias Marisol y con este reporte damos paso rápidamente a lo más destacado del deporte. Quiero un inicio a los décimos séptimos juegos bolivarianos los cuales se disputan en la ciudad de Trujillo, Perú, nuestro país participa con 382 atletas en su primera incursión junto a otras 10 delegaciones, la delegación nacional alcanzó sus primeras dos medallas de oro, una plata, igual cantidad de bronces, en el deporte de tiro con armas cortas, en la modalidad de pistola el equipo conformado por Sergio Sánchez, Martín Guerrera y José Castillo lograron el oro, mientras el damas, en pistola 24 metros Geraldín Solórzano, Telmi Monzón y Lucía Méndez también se agenciaron la presea dorada, en rifle femenino se ganó el bronce, mientras Octavio Sandoval logró la medalla de plata en rifle de aire, el badminton ganó la medalla de plata en la prueba por equipos, en la fase de grupos avanzaron en primer lugar derrotando a Chile 4-1, Ecuador 5-0 y la república dominicana 3-2, en la semifinal eliminaron a Venezuela pero en la final, ante el local Perú cayeron 3-0 conformándose con el segundo lugar, la selección nacional sub-18 de fútbol debutó con empate frente a Perú, la bicolor dominó una buena parte del encuentro, sorprendiendo al equipo anfitrión al minuto 85, cuando un disparo de Steven Robles se estrelló en el travesaño y el rebote, pegó en el portero para enviar al fondo de la red, pero en tiempo de reposición el árbitro central determinó una pena máxima a favor de Perú, la cual concretó Sergio Peña y así poder rescatar por lo menos un punto para el equipo organizador. Hoy se definirán los boletos para el mundial de Brasil en la región de Europa y donde cuatro selecciones alcanzarán el mismo, Portugal de Cristiano Ronaldo llega con la mínima ventaja a Suecia, mientras Francia recibe a Ucrania con la obligación de revertir el 2-0 en contra del viernes, Rumanía recibe a Grecia, los diegos ganaron en la ida tres goles por uno, finalmente en la serie aún no definida, Croacia recibe a Islandia, en la ida ambos empataron sin goles, esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional, por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Vamos a un corte pero le invitamos a seguir en nuestra sintonía, al volver estaremos presentando una buena opción de distracción para toda la familia, no se lo pierda.